... Buenas tardes a todos. Esta es una nueva sesión de encuentro de la Academia con aquellos políticos presidenciables que se han destacado en el panorama argentino. Ya estamos avanzando en el año y hemos tenido a candidatos anteriores como el diputado Massa, el senador Sanz, el jefe de la ciudad Macri y hoy tenemos al ingeniero Cobos. El ingeniero Cobos tiene larga experiencia pedagógica, además ha padecido el ser profesor de la universidad de su ámbito, de modo que tiene conocimiento claro de lo que es este ámbito de la enseñanza. Nosotros comentábamos antes de bajar de qué manera esto tiene una doble dimensión. Por un lado, la exposición del candidato sobre aquellas ideas centrales, aquellas preocupaciones axiales que tenga respecto a la educación, en caso de que tome la silla presidencial. Y en segundo lugar, ofrecer la Academia para cualquier tipo de opinión, de diálogo, de intercambio, que mañana cuando sea presidente, entonces va a ser igualmente recibido o mejor recibido todavía aquí. Lo acompaña al invitado de hoy, el diputado, perdón, dos diputados nacionales, comencemos por las damas como los naufragios, Patricia Jiménez y Luis Petri, de la provincia de Mendoza. De modo que queremos proponerle que usted ponga abiertamente, sueltamente, lo que usted quiera. Después nosotros vamos a hacerle preguntas y a partir de allí todo lo que usted quiera comentar o opinar y demás. Pero no se olvide usted de la segunda parte que es importante. No se olvide de nosotros cuando esté en el reino. De modo que quedamos dispuestos para seguir esta conversación. Es todo sucio el micrófono. ¿De cuánto tiempo más o menos dispongo? Eso lo dispone usted. La gente... Escuchamos las preguntas. A ver si tiene sonido. Tiene, sí. ¿Se escucha? No, me parece que no. Hola, hola. Sí, lo igual creo que... ¿Eh? Escucha por el estado. ¿Cómo? Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, justamente yo... No tiene gente en la cámpora que trabaja en la... En la megafonía, por eso. Justamente yo le preguntaba recién al presidente que qué tiempo dispongo, porque esto tiene que ver con algo que pasa por ahí en el sistema educativo. Digo, la falta de normas, ¿no? La falta de cumplimiento a esas normas. Y está todo desordenado. Entonces, creo que podemos generar un montón de leyes, ¿no? De financiamiento educativo, de todo lo que usted... De obligatoriedad. Pero lo que tenemos que recuperar es algo fundamental que tiene que ver, primero, con el compromiso de los padres en la educación. Que se ha perdido. Y después, bueno, establecer las normas de respeto, de convivencia entre alumnos hacia profesores. Las sanciones que corresponden, porque hoy no existen. Es todo permisivo. No se le puede llamar la atención a nadie. Los docentes tienen esa preocupación. Y no reciben el apoyo del organismo escolar sobre el tema. Entonces, me parece que ahí viene un cambio cultural, antes que el tema educativo, ¿no? Antes, la escuela era la que establecía, de alguna manera, las normas de conducta de la escuela hacia la sociedad. Uno podía ir a la cancha, podía ir al otro, y bueno, o le hacía caso a esas normas, o no, depende del grado de educación que recibiera. Pero hoy en día parece que la calle se nos ha metido a la escuela. Y esta escuela cultural que tenemos ahora no está reflejando lo que nosotros necesitamos. Yo sé que es imposible vivir con nostalgia, recordando lo que fue el pasado. Y siempre las cosas requieren una adaptación, adecuación, o una anticipación a los cambios que se viven en la sociedad. Y yo le voy a contar una experiencia propia. Me tocó gobernar la provincia de Mendoza. Yo venía del sistema universitario. Y venía empecinado porque ya vivía como decano de una facultad de ingeniería. No sabíamos qué inventar en los cursos de nivelación de ingresos porque cada vez era más desastrosa el nivel de los chicos. Entonces empezamos a estudiar un poco los planes con el tema del polimodal y toda la tecnología que apareció. Y me acuerdo que veíamos entre los dos últimos años el BGB III y el I3 del polimodal, que sería la secundaria, cinco tecnologías. Y una matemática y una físico-química, ni siquiera por separado. En todos los cinco años. Y lo mismo en materias de formación, como historia, como lengua, como geografía. Porque se habían incorporado un montón de materias, todas que son muy loables, todo, pero a costa de las materias de formación. No teníamos un sistema de calificación numérica. Fíjense, cosas elementales eran buenas, muy buenas, más o menos, qué sé yo. Y no había exámenes globales, eran exámenes trimestrales, o sea, la aprobación que hacían sin ningún tipo de examen. Entonces dijimos, bueno, vamos a por lo más sencillo, vamos a volver al sistema de calificación numérica, vamos a poner exámenes globales y vamos a promediar el global con la nota que van sacando para que no haya especulación. Y de paso ustedes saben que los globales integran el conocimiento, el conocimiento se da en forma gradual, pero hace falta un examen global. Bien, saqué tecnología y puse más matemática, más física, más química, más historia, más lengua, más otras materias que sean. Manifestaciones en la fiesta de la vendimia, de las que ni ustedes se pueden imaginar. Pero esto es así, si uno en educación está dispuesto a hacer la plancha, bueno, acuerda, discutirá en las paritarias, y en febrero, marzo, acuerda y se olvida el tema. Y mientras menos exigencia, esa es la fácil. Y ayer me dan un buen dato, que lo voy a chequear, que me lo dio un diputado, le digo, che, si tenés algo, que voy a dar una charla, bueno, resulta que en el 2006-2007 Mendoza fue, eso chequenlo ustedes, yo lo tomo como potencial, la que más mejoró en lengua y matemática. De los exámenes que se tomaban acá. No habrá que ver si esto es cierto, pero me lo aseguro y es bastante serio el diputado Enrique Baquie. Y ahora, ¿saben lo que me pasó cuando puse los globales? ¿Dónde fue el principal rechazo y oposición? En los padres. En los padres. Después los docentes, y en tercer lugar los alumnos. Es más, yo terminé la gestión y lamentablemente esto no se continuó y hasta los mismos alumnos estaban de acuerdo con el sistema. Porque los alumnos uno cree que ellos van a la escuela y que se acuerdan del profesor más canchero, el que le exige menos. No, 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 todo el contrario. Que más respetan al profesor que viene todos los días, el que da mejor la materia, que se preocupa por ello, el que les exige. Entonces me parece que antes que nada esto tenemos que volver a recuperar con medidas, que algunas no son de fondo, pero hacen a la forma, al respeto, el aula impira, el respeto, esto es así. Y yo ya después vamos a encontrar, pero quiero encontrar experiencias, porque por ahí las experiencias sirven, ¿no? No puedo decir uno habla, habla, y por ahí pareciera que esto es declamativo nada más. Y tiene que ver con lo que quiero redondear en mi exposición. Yo veía a muchos chicos en la calle, imagínense nosotros asumimos en el 2003 un desempleo del 20%, una pobreza del 50, y veía a muchos chicos en la calle. Digo, ¿qué vamos a hacer con estos chicos? Pusimos doble escolaridad, sala de cuatro años, todo en las zonas de vulnerabilidad social. Me acuerdo que mi primer acto de gobernador fue entregarle a los intendentes para que hicieran rápido plata para que me construyeran en los lugares que tuvieran disponibles, salas de cuatro años, porque quería empezar con él. Junté a los jueces de familia, primer día de gobierno. Y para decirle, estos chicos no pueden estar en la calle, tienen que estar en la escuela. Hicimos un plan que se llamó en primero en un lugar mejor, y después se llamó servicio cívico, porque lo hice de prueba un año, y era para darle terminalidad educativa y oficio. Y no tenía más lugares. Y tenía las instalaciones del ejército que estaban vacías, donde había, qué sé yo, en la cuarta abrigada, 800 aspirantes, y había 40, porque era un voluntario, y bien mantenida. Entonces hicimos un convenio, el ministro de Defensa Pampuro, el presidente Kirchner, y le digo, mira, yo quiero esas instalaciones, porque voy a poner alumnos ahí, los docentes los vamos a poner nosotros, ustedes préstenme las instalaciones, y yo quiero darle terminalidad educativa, un oficio, el almuerzo, deporte. Y no es que vayan ahí los pobres, porque iba a la Universidad de Mendoza, que es como la Universidad Belgrano acá, ese nivel que tiene la Universidad de Mendoza, y ella había alquilado el campus para hacer deporte, para hacer estas cosas, y yo, lo único que les pedía, yo me hacía cargo de la comida y todas las cosas, y los docentes los ponían. Les cambió la vida a los chicos, a los 4.500 alumnos que pasaron por ahí, y a los padres, pues no sabían, algunos eran ingenieros, colegas míos, que me decían, no sé qué hacer con mi hijo, mucho con tema de drogas, con tema de la calle, y me acuerdo que los militares me querían poner un montón, no tener esto, no tener aquello, no va a entrar nadie así, así que tenemos que ser flexibles. Ahora, les cambió la vida. Ya las universidades, como yo venía a la enviértelos, convocaron a los rectores, y es algo que yo creo que tiene que estar en carácter obligatorio en la educación superior, y así hacer una especie de tutoría y seguimiento hacia esos chicos, como que le dieran salud reproductiva, pero no dentro de la currícula, sino complementario, porque yo lo que le teníamos que dar formación, que en ese caso lo hicimos dándole octavo y noveno, por la mayor decepción se producía en séptimo, producto del cambio, cuando tenía que ir a otra escuela, la mayoría no iba, porque no estaban preparadas, las escuelas estaban preparadas para siete grados. Entonces, eso fue una experiencia interesante, cuando estuve en el Senado, lo sacamos con media sanción, yo relevé todas las... Podían incorporarse 55 mil chicos, me acuerdo, pero con plan específico, porque vos, el plan progresar que anda ahora, creer que se van a sentar los chicos, después de diez años, que han perdido hábitos de estudio, de normas y todo, sentarse en una escuela tradicional, es verdaderamente una utopía. Bueno, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Nosotros, ¿qué necesitamos en el sistema educativo? Un cambio cultural fundamental de los padres, que vuelvan a tener ese compromiso. Una escuela que integre socialmente. El otro día me daban en Mendoza, fueron dos especialistas de educación, me decían que la diferencia entre los que más aprenden y los que menos aprenden es de uno a veinte hoy en día. Eso es concentración de la riqueza, eso es la distribución de la riqueza. Cuando yo digo dónde está la distribución de la riqueza, en la distribución adecuada del conocimiento. Fijémonos en eso y ahí nos vamos a quedar tranquilos que estamos distribuyendo bien la riqueza. Entonces, el cambio cultural, exigencia, pero exigencia en serio, y después la obligatoriedad. ¿Qué hacemos para la obligatoriedad? Hoy decimos que es obligatoria la educación, pero es una expresión de deseo, verdaderamente. Es el Estado ofreciendo aulas, docentes, zapatillas, comida, lo que sea. Pero hay una obligación del padre mandar a su hijo a la escuela y del chico estudiar. Cuando decimos que es obligatoria, es obligatoria en serio. Es un derecho, pero también es una obligación. Entonces, ¿cómo hacemos como Estado para este drenaje que tenemos o para que maneje la información real de los chicos que están en la escuela y los que deberían estar? Hoy la exerción la medimos en función de los chicos que dejan la escuela, pero no sabemos cuando cumple cinco años un chico, si están todos los chicos de cinco años en la escuela. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros hemos generado un instrumento, que es un proyecto, que es la creación de una cédula escolar, que es el registro digital de toda la actividad académica del chico. Y ahí sí ensamblamos con asignación universal, con el tema de salud, se fue un chico, faltó tres días, no llegó a la escuela, ahí nomás. Hoy con los medios de informática, la comunicación, la tecnología, no es como antes, que es difícil implementarlo. Ahora es muy fácil disparar un mensaje de texto de un celular del padre. Entonces, tenemos un montón de controles. Pero que esté la autoridad escolar para hacerlo cumplir, y si no, que estén los juzgados de familia, para velar por la escolaridad de los hijos, que hoy no se encargan de eso. Y no tenemos una ley de paternidad escolar responsable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a ser obligatorios en serio, generar este instrumento. Un buen plan de inserción, pero un buen plan de inserción, contemplando las distintas realidades de cada chico. No hacia el voleo, y con una exigencia mínima, como decir, bueno, te vamos a entregar un título para aumentar y mejorar el nivel de educación en Argentina. Eso es engañarlo. Yo siempre digo que es ingresar en el sistema, permanecer en el sistema y aprender en el sistema. Esas son las tres etapas que tenemos en la educación. Bueno, y después, obviamente, que ya con todos los chicos en el sistema, o por lo menos controlados, que sepa el Estado verdaderamente lo que pasa, ahí viene todo el tema de calidad de la educación. Y la calidad empieza por los días de clases, por disminuir la cantidad de feriados. Yo digo, prefieren playas llenas o abuelas vacías. Tenemos una cantidad de feriados muy grande, estos feriados puentes, cosas que inventamos, y que verdaderamente, si no se tienen los mínimos cantidades de día, después aparecen notas como la que este director de escuela, o directora, no sé, que dice, mire, hemos tenido el mundial, hemos tenido el mundial, así que promueve la nota a todos. Como la nota esa que apareció. Creo que hay que rever todo el tema de los terciarios. Yo, mire, tengo dos hermanas, son sociolas, pero fueron maestras, fueron a la escuela de magisterio, con seis años, con la ocasión los sábados, y creo que era mejor el nivel de formación de esas escuelas normales o del magisterio que lo que tenemos ahora, lamentablemente. Entonces, tenemos que replantear todo este tema de ley de educación superior no universitaria, bregando por la calidad de los docentes que se están formando ahí. Y después, bueno, evaluar la calidad, evaluar la calidad, que significa fijar metas, a ver, si uno dice en este país, queremos la educación de equidad, independientemente de una escuela formosa o una escuela de la provincia de Buenos Aires o de Capital Federal, bueno, habrá que ir viendo cómo va evolucionando y qué incentivos se le dan a esa escuela que va mejorando año tras año con evaluaciones ellas mismas sobre su propio mejoramiento, a ver si va achicando la brecha y, bueno, para atender el día de mañana, hacer realidad el tema de la educación de calidad. Entonces, obligatoriedad, calidad, capacitación docente, corresponsabilidad de los padres, o sea, un cambio cultural. Y después, bueno, viene todo el sistema universitario. La verdad que nosotros necesitamos de alguna manera adecuar la matriz educativa a la matriz productiva del país que queremos, ¿no? Y uno ve mucha... Lo que fue, ya estoy medio alejado de todo el tema de educación superior, pero me acuerdo de los consejos de planificación regional, los CEPRE, que deben estar por ahí dando vueltas, pero funcionaba un poco y nada, porque era superposición de carreras, universidades que se creaban, donde estaba otra, bueno, acá se han creado nueve, sacando por ahí extensión como la UBA, que tenían determinados, en determinadas intendencias, y se ha desvirtuado este tema. Pero me parece que tenemos que volver a ver y replantear, incentivar carreras que... Las carreras de ingeniería, para ser más precisamente, ¿no? Si bien ahora ha habido un estímulo, todo, pero cuál es el obstáculo que uno ve, que la mala formación que uno ve en el secundario genera un obstáculo para que cada uno pueda seguir por su verdadera vocación la carrera que quiere. Porque si no ven matemáticos, no ven historias, es muy difícil que se inclinen, entonces eligen carreras cortas, es todo corto plazo, y se ha perdido el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo ese que nosotros entrábamos a estudiar carreras y sabíamos que eran seis o siete años estudiando, y estudiando todo el día, no estudiando dos horas por día. Así que creo que Argentina tiene dos problemas estructurales, la energía y la educación. Esos son los dos problemas que tenemos que resolver y comenzar a resolverlo ahora, para tener resultados en el mediano y largo plazo. Y tener en cuenta que nuestro país, cuando lideraba la educación de América Latina, y lideraba el PBI, nuestras universidades daban premios nobles, duplicábamos el PBI de Brasil, teníamos, si bien se ha hecho mucho en el tema de ciencia y tecnología, que hay que reconocerlo con la creación del ministerio, y todo esto, pero hemos perdido el liderazgo. Estudiaban por nuestros libros en las universidades de otros países, ¿no? Los libros de la UBA, los libros de las universidades de Córdoba, y esto es lo que tenemos que recuperar. Sé que es un tema poco atractivo para la política, porque los resultados no se ven, pero nosotros necesitamos un compromiso de cambio de esto, porque la política educativa arrasa transversalmente a todas las políticas. Siempre digo, yo veía una foto ahí del doctor Albino, mire, en este país si hay un chico desnutrido, es porque hay una madre analfabeta, no puede haber un chico desnutrido en este país, aún no teniendo trabajo, aún no teniendo nada, por lo menos saber y reclamar y tocar un timbre, que seguramente va a recibir algo para atender a su hijo. El problema de seguridad tiene que ver con la vulnerabilidad social de los que no tienen la capacidad de cernir, que es ahí donde se mete por la herida parte del delito organizado, sobre todo el tema del narcotráfico. Con buena educación se forma ciudadanos, se exige más. O sea que por ahí hay algunos que no les conviene esto, ¿no? Entonces tenemos que hacer de la educación y del sistema educativo una verdadera política de Estado y me alegro que ustedes están dispuestos a colaborar con el gobierno que sea, porque realmente vamos a tener un problema muy grande si no resolvemos la educación, que para mí los dos pilares es la obligatoriedad y la calidad de la educación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. He ido adotando con mayúsculas todas las palabras claves que usted ha dicho y son sobre la quedanza el problema del deterioro educativo como nuestro Jaim llama la tragedia educativa. Lo que queríamos entonces es abrir el diálogo si le parece a usted bien. Sí, con todo gusto. Mejorando los presentes con la presencia de Norma Morandini. Aquellos que quieran preguntar algo sobre los puestos o sobre lo que puede conversarse. Profundizar algo de lo que dije, con todo gusto. ¿Qué quiero? Alcance, venga, venga. Ah, sí, porque estoy en medio. Tiene micrófono. Nosotros usamos pocos... Tiene buena acústica. Sí, pero nosotros usamos... Ah, para grabar. Pocos micrófonos, les voy a decir por qué. Para evitar que se superponga la gente en la conversación y no se escuche. Entonces, no es que seamos pobres, sino que manejamos pocos micrófonos por esto. De esta manera, habla uno, habla otro. Adelante, es académica. Muchas gracias. Primero, por haber aceptado la invitación. También le agradezco el coraje de decir que hace falta exigencia y de establecer, no sé si sigue el tema de tomar exámenes, de que una asignatura se vuelva a ver en forma global, porque este delivery parcial desaparece del día siguiente a la prueba o el mismo día, dos horas después. Estoy segura de eso. Junto con eso, usted habló de la calidad educativa. Me pregunto si usted pensó en exámenes o algún tipo de evaluación a los docentes en los distintos niveles. Sí, sí, sí. Creo que hay que hacerla. Y tiene que ver con esto, también con la parte de incentivos, ¿no? Que uno puede dar. Aquellos que estén, de alguna manera, dispuestos, a lo mejor, originalmente, a ser evaluados, porque esto va a ser un proceso gradual, y que el estímulo sea un aliciente. Pero creo que es la forma también de generar incentivo en una carrera que yo llamo horizontal. Que el que esté frente a clase a lo mejor que gane lo mismo que el director de una escuela, porque todo lo que quieren es escaparse de la hora de clase, ¿no? Y necesitamos docentes verdaderamente preparados y que estén dispuestos a dar clases. Correa, yo he estado con la ex ministra de Educación, que creo que es la actual embajadora. Gloria Vidal. Y ellos hicieron un cambio muy fuerte. Y la semana que viene. Ah, bueno, la van a escuchar porque yo estuve con ella en Mendoza. Y bueno, formará parte de los reclamos gremiales que seguramente van a existir. Pero me parece que tienen que ser evaluados. A ver, hay evaluaciones que nosotros, siendo docentes, universitarios, indirectamente, a través de lo que fue la CONEAO y la acreditación de carrera, tuvimos que hacer, especializarnos, doctorado, también esfuerzo institucional. Y bueno, hasta un examen le tomaban a los chicos. Y era una forma indirecta también de evaluarlo. Usted insinuó rápidamente lo que iba a ser la segunda parte de mi pregunta, que es la relación con los gremios docentes. ¿Cómo pensaba manejarla? Sí, mire, a mí me han hecho rabia bastante, pero yo seguía para adelante porque la verdad, si uno está dispuesto a hacer la plancha, sí, se va a llevar bien. Pero el gremio docente tiene que entender que la responsabilidad de ellos es velar también, no solo por los derechos de los docentes, sino forman parte de un sistema educativo y que quiere mejores resultados. Y habrá que hacer un clic también cultural y no solo el tema de paritaria. Y obviamente dialogando y encontrando formas, como lo hicimos allá en Mendoza, que lo terminaron aprobando, pero bueno, insistimos, insistimos y demostramos que era bueno para nuestros alumnos. Así que bueno, va a haber que establecer, y esto es lo que digo acá, se lo digo a ellos, lo mismo se lo digo donde voy, yo siempre doy el mismo discurso, porque verdaderamente si uno tiene la responsabilidad de saber que a partir de este diagnóstico necesitamos cambiar las cosas y para cambiarlo hay que impulsar estas medidas, bueno, también uno escuchará otras cosas que a uno le pueden servir para ver si está en el camino acertado o no, como escucharlo a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, seguimos con nuestras académicas, es la academia que tiene mayor cantidad de mujeres, anote normal. Ah, qué bueno. Tiene mayor cantidad de mujeres y más en la fundación. Pero todavía no es suficiente, no es suficiente, la Académica Frega. Cuando se fundó la academia había nada más que una mujer y cinco hombres, el que acabezaba a los hombres. Entonces, parecía que hubiera una desigualdad, pero no, el razonamiento es que una mujer bastaba para cinco hombres para crear la academia. Adelante, Académica Frega. Sí, porque somos más parlamentarios, pero hay que ver si eso modificó la política. Es cierto, en mi pueblo, las mujeres, cuando yo era chico, me rozaban al grito de a la lucha, a la lucha, no somos machos, pero somos muchas. Adelante, Académica. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Usted habló de su gestión, es decir, tiene, por suerte, es un candidato que tiene experiencia, ha transitado este tema. El tema de la educación, por ejemplo, en la universidad, tiene un nudo gordiano feo, que es el acceso irrestrito. tiene otro nudo gordiano feo, que es el profesor taxi, la falta de concursos. Usted va a un país razonablemente organizado, el profesor que tiene una dedicación exclusiva, una semia exclusiva, tiene además su oficina, quizás no tiene una oficina solo para él, compartida entre dos o tres, pero tiene un lugar donde aterrizar, que es una manera de estar y de empezar a aprender a pertenecer. Todo lo que se hizo con la 2495 y lo que se está hablando con la 26206, sigue sin atender esto, porque hay imposibilidades que son imposibilidades humanas. Antropológicamente, nos explican los especialistas que si yo no estoy en un lugar, no pertenezco al lugar. Esto que es tan tremendo en la universidad, en la escuela secundaria es mucho peor. Yo no los entiendo en los gremios, creo que hay cinco confederaciones nacionales que en la ciudad de Buenos Aires hay 17 gremios, yo no lo entiendo. No lo entiendo como profesional, es que yo no entiendo como yo como profesional aceptaría eso, pero lo aceptan, porque indudablemente debe haber algún beneficio que yo no veo. Entonces, la pregunta ya viene, presidente, preludio y fuga. La pregunta es, ¿usted piensa que va a tener herramientas intelectuales? No usted, sino intelectuales para convencer a la gente, pero además para establecer orden. porque yo me imagino, por ejemplo, usted sabe lo que pasa en los accesos a la Facultad de Medicina en La Plata, vio el tema que hay ahora, el rector dice que el título vale y el decano dice que no vale. Entonces, usted fíjese con una sociedad que está en este nivel, usted usó la palabra nomia, usted habló de cambio cultural. Sí, ¿cómo reacciona usted ante eso? Bueno, ustedes saben, mejor que yo, que el sistema universitario autónomo, autárquico, cada una universidad puede decidir su forma de ingreso, todo. Nosotros establecíamos mecanismos de ingreso y eran exámenes y quedaban vinculados, o sea, había que aprobarlo y mire, cambiamos el sistema. Era una época donde yo no podía la cantidad de inscriptores, cuando empezó Ingeniería en Sistemas, me acuerdo, tomaba la mitad de la matrícula de todas las otras especialidades, electrónica, civil, electromecánica, bueno, todas las demás, química. Ahora los andan buscando por las escuelas para que vayan a estudiar. mire las cosas como han cambiado. Pero, obviamente, que el sistema universitario, dentro de su autonomía, dentro de su autarquía, no tiene que estar ajeno a la realidad que estamos transitando. Esta es la verdad. Y yo creo que se tiene que meter, mire, yo hice un programa que se llamó Estudiar es Trabajar, que era en la época del ministro de Lich o Yuri, que era para darle cuarto y quinto año a los chicos que habían abandonado la secundaria. Y ofrecían a universidades, bueno, funcionó muy bien, tal funcionó, lo tomé yo en la universidad, que firmulo, continuo, es la única que continúa porque yo insistí y a mí me decían, ¿qué te metes con los chicos en la secundaria? Si nosotros estamos para otra cosa, le digo, mira, nosotros nos tenemos que meter en este tema porque si no, después vamos a tener el problema más grave. Entonces, me parece a mí que, bueno, cada universidad es imposible establecer un mecanismo de ingreso único ni tampoco ir, a lo mejor, que podría ser la prueba de aptitud académica que tiene Chile, donde ahí orienta el Estado y este es un Estado verdaderamente regulador, como lo hacen a lo mejor en otros países que lo ponen modelo de países de izquierda, como hasta Cuba mismo, y si necesitamos médicos, necesitamos los otros y el Estado orienta. Acá lo tenemos que hacer incentivando de acuerdo a la cantidad de profesionales que estemos necesitando, se podría incentivar con becas, con todas estas cosas. Ahora, el sistema universitario tiene una gran responsabilidad, acá está el presidente del SIN y obviamente que es el ámbito para coordinar un mínimo de cosas. Yo le digo lo que hicimos nosotros los decanos de ingeniería, porque nosotros creamos el CONFEDE y cuando surgió todo el tema de acreditación de carrera y sabíamos que las carreras de ingeniería por ahí dentro de una universidad como tradicional, no en el caso de la UTN que la mayoría era carrera técnica o elitva, todas carreras técnicas o tecnológicas, pero por ahí el grado de un rector o el consejo superior que le puede dar a las primeras carreras que empezaron a acreditar ingeniería o medicina, la bolilla que le podían pasar era distinta. Y nosotros trabajamos muy bien con los decanos porque era el momento donde cada vez se agregaba más materia, producto de la informática, se desdoblaba estudio, ensayo y se ponía tecnología y después ensayo de materiales pero eran cada vez más materias, yo creo que rendí 52 materias como ingeniero, no sé cuántos años estudiando y eso que lo hice en tiempo y todo. Bueno, entonces dijimos ¿por qué no fortalecemos la formación científica que es la que no cambia? Análisis 1, análisis 2, análisis 3, es decir, hacíamos todo lo contrario de lo que debía hacer, volver al conocimiento que no cambia, darle la tecnología de ese momento pero después con esa formación que pudiera interpretar los cambios y esto me parece que es válido para cualquier carrera sea humanística o técnica, ¿no? Pero debemos trabajar más coordinado y con mayor responsabilidad en el sistema universitario. Los consejos de planificación eso nunca funcionaron, el SIN tiene que funcionar mejor y bueno, y el tema de ingreso es un tema que lo vamos a solucionar si mejoramos el tema de la educación media, si no, cada uno se da inventando y cada vez ya los cursos ingresos duran un año prácticamente ya, por lo menos yo los decanos que por ahí amigos que tengo, rectores que me comentan y verdaderamente es un problema. Muy bien, allá señora. Muchas gracias y gracias a usted y gracias a la academia y al presidente que me invitan y me permitan ser testigo de estos diálogos muy interesantes. Usted mencionó como dijo la oradora anterior el cambio cultural y se refirió sobre todo al cambio cultural de los padres, yo diría los padres, los tíos, los abuelos, digamos de todos nosotros también y lo que me gustaría preguntarle insistiendo en esto es ¿tienen pensado, tienen herramientas herramientas para facilitar ese cambio cultural? Para, no diría producirlo porque tal vez es demasiado ambicioso pero herramientas que existen y hace años que existen en otros países que en la Argentina me da la sensación a veces o tal vez porque lo sufrí en carne propia cuando uno habla de esto los amigos aún en realidad parecen no creerlo del todo. El cambio cultural sí, bueno, pero en fin, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ese cómo y en realidad hay formas. Entonces, le pregunto y me pregunto si ustedes ya se han preguntado sobre eso y qué es lo que piensan hacer. Yo le doy algunos ejemplos de lo que hice cuando fui gobernador porque esto ya lo venía transitando. Nosotros teníamos que implementé un programa que se llamó Mendoza Educa o TV Educa se llamaba y y eran temas televisivos a la prensa hay que darle pautas publicitarias yo entre darle pautas publicitarias que sea para propaganda del gobierno lo ocupaba con espacios culturales y educativos y convocaba que si era historia todas las vertientes estaban todos representados de manera que no hubiera ninguna intencionalidad en este tema y mucho tenía que ver en Mendoza con el tema del riego la cultura del trabajo la cultura del esfuerzo para que vieran los chicos como Mendoza que uno se había transformado en un oasis cuando llueve en 200 milímetros al año y que si no hace acequia si no hace obras de riego presas de embalse imposible y con ejemplos me parece que hay que hablar hay que empezar a hablar a la sociedad y a los padres de esta forma y también todas las acciones que tengan que ver con los planes sociales que tienen que ser transitorios y que tienen que recibir en ese periodo una capacitación para prepararlo para el mundo del trabajo bueno van a ser un conjunto de medidas que tengan que ver con esto y sobre todo predicando con ejemplo que a ver las personalidades públicas los políticos los artistas la sociedad lo mira en muchos casos como ejemplo y toman eso si viene una dirigencia política que uno escucha por ahí en senadores son más moderados pero en diputados que se dicen de todo la verdad que yo por ahí veo chicos en las gradas que van a visitar y ven la sesión y digo que ejemplo le estamos dando entonces bueno va a haber que empezar por casa por las autoridades y de a poco no es tarea fácil pero si nosotros vuelvo a lo de las normas el chico cuando entra a una escuela se encuentra con normas y la va a cumplir si son estas normas y si saben que se le va a exigir que se le van a ir corriendo el arco a medida que exista la presión de los padres o de la autoridad escolar y yo digo si no hay cultura del esfuerzo del estudio es muy difícil después pedirle la cultura del esfuerzo del trabajo que es lo que estamos necesitando hoy así que no va a ser fácil pero no veo otra solución este país nació así mis padres tenían estudios primarios mi mamá oriunda de Chacabuco no tenía colegio secundario en Chacabuco tenía que irse a Junín mi abuelo no tenía auto no tenía nada era imposible mi papá no terminó la secundaria pero ellos trabajaban y velaban para que sus hijos fueran a la escuela a la mejor escuela y si posible en la universidad y eso era la movilidad social por eso ahora está progresando China o progresó Corea porque están aplicando eso que aplicamos nosotros ellos se han dado cuenta ahora pero a ver usted me dice cómo soluciona la economía y yo que soy ingeniero la soluciono más rápido que cualquier cosa pero el tema cultural ahí es ahí donde está el problema y es ahí donde tenemos que apelar a todo tipo de sugerencias para lograr ese cambio cultural la doctora Laura Bertone le preguntó muy bien ¿alguno? ¿quién? no ella es directora yo la voy a presentar Patricia es diputada nacional conmigo y ha sido directora de una escuela urbano marginal con vulnerabilidad social buenas tardes no pero quería complementar la idea de lo que preguntaba la señora porque la verdad que lo cultural es lo más difícil yo le decía a Julio tenemos que pensar una escuela sin los padres porque en lo urbano marginal el regreso de los padres va a costar un poco más todavía pero en los ejemplos que él contó esto del examen trimestral que se trabajó en la gestión de Julio era como él contó se tomaban las notas del proceso la nota del trimestral y se hacía un promedio entre la nota del proceso era una nota y el trimestral era otra con eso el chico tenía la nota final realmente en el primer trimestre que se aplicó fue duro y hubo muchísimas quejas de los padres como decía Julio sobre todo pero nos dimos cuenta todos los que estábamos en el sistema educativo que elevamos la calidad educativa con esa evaluación de hecho hoy una gestión mucho más permisiva lo que ha hecho es llevar esa evaluación a una nota más en vez de que sea promediable pero las escuelas privadas siguen manteniendo la evaluación como trimestral esto es la escuela privada se dio cuenta que en este alumno que es abúlico que a veces no tiene el acompañamiento del papá y la mamá como quisiéramos el trimestral forzaba ese momento de recapacitar sobre el estudio y hacer la mirada completa de lo que habían trabajado entonces creo que lo que sí puedo asegurar como no solo como directora de escuela como docente como compañera hoy de trabajo de Julio es que no tiene miedo a enfrentar el cambio cultural que lo enfrenta y que va haciendo los ajustes necesarios en eso lo he vivido y puedo asegurar que funcionó bien muy bien este aumento de horas de matemática y lengua en lo que sería primero y segundo año mejoró tanto que hoy la mayor repitencia en el nivel medio no se da en primero y segundo año sino que se da en tercero en la provincia de Mendoza porque con este aumento de horas en primero y segundo año logramos mejorar los aprendizajes de estos chicos que venían como muy devaluados de la escuela primaria gracias muy bien muchas gracias doctor Porto después de alguna consideración sobre la ortografía en su provincia según las autoridades de educación adelante doctor muchas gracias ingeniero por estar aquí y acercarnos el pensamiento político a la vida académica la pregunta que yo me hago este primero de septiembre del 2014 en qué educación estamos pensando los que están entrando en el campo de la educación son ya la generación Z nativos digitales hay que leer todo esto para entender lo que está pasando dentro del campo de la neurociencia y toda la reforma que habrá que encarar hay que hacerlo con el recurso humano que hoy existe sobre la Argentina lo peor que nos puede ocurrir es que los adultos creemos que repitiendo lo que pasó en nuestro tiempo podemos conducir a estas generaciones que están llegando desde la primaria la secundaria y ya la universidad es dramático que en la Argentina este tema no se discuta yo acabo de venir de un congreso internacional en Río de Janeiro con 1200 rectores de América Latina y España hay que ver lo que he escuchado lo que está pasando en distintos países de Latinoamérica estoy acá y tengo un testigo que es el señor Correa que es un gran organizador de ese encuentro que se hizo en Río de Janeiro y podrá dar la referencia las cosas que están circulando fuera de Argentina yo salí muy triste de ese congreso porque vi que Argentina perdió presencia perdió palabra no tiene cosas que casi que contar Presidente voy a la pregunta mi pregunta es por algún lado hay que empezar y dar un ejemplo podría unen elegir un tema que considere realmente motivador capital dentro de la cantidad de problemas que hay en la educación uno y testimoniar con un ejemplo de trabajo interno y decir miren hemos pensado que hay que cambiar el colegio la escuela secundaria y unen propone uno dos tres cuatro yo hablé de la secundaria y se puede tomar de cero a cuatro años e invitarlo a ver al vino que trabaje con el radical el tema que fuere todos nos piden políticas de estado esta academia quiere trabajar en políticas de estado pero los políticos pueden darnos un ejemplo arrancando de unen que es un gran testimonio político de la argentina mi pregunta es ¿será posible convencer a sus colegas muy valiosos que existen con mucha experiencia que tomen una prioridad y la desarrollen y la muestren al país? Bueno va a ser así por lo menos yo voy a incidir en estas cosas que yo le he transmitido desde el tema de la obligatoriedad y la revisión de los diseños curriculares porque hemos cambiado del anterior sistema al primario y secundario pero hemos cambiado el nombre nada más pero el contenido no se ha discutido el tema de evaluación docente el tema de evaluación de la calidad educativa con Patricia ya hemos presentado proyectos así que seguramente la cédula escolar está presentada que tiene que ver con la obligatoriedad porque si no son expresiones de deseo y bueno le tomo la inquietud pero nosotros dentro del eje nosotros hemos dividido la propuesta que vamos a transmitir en tres ejes lo institucional lo económico y lo social y la educación forma parte es la columna vertebral de las políticas sociales para nuestro espacio y de ahí que vamos a hacer todo lo lo necesario para explicitar cómo mejoramos la calidad cómo hacemos verdaderamente obligatorio el sistema educativo y bueno cómo producimos los cambios culturales que es lo más difícil muy bien el señor Correa es el que está sentado al lado de Simonsini cierto que era un benefactor de esta academia porque respaldaba todo esto en un pretérito que no es el todo perfecto nuestro boletín de modo que lo animamos públicamente frente al candidato a que nos siga sosteniendo muchas gracias ¿alguna otra pregunta? Sí, rector en primer término gracias por la presente presente es usted mismo en campaña de hacerlo ¿cómo estás? Ana Lucía ¿bien? soy el rector de la Universidad Nacional de Rosario presidente del del SIN gracias por la invitación en primer término no voy a hablar sobre el ingreso irrestricto y demás cuando quieran con estadísticas en mano y demás conversamos sobre las problemáticas que algunos de ustedes han planteado de la misma manera que comparto plenamente lo que acaba de plantear el doctor Porto sobre la necesidad de avanzar no ya sobre lo que llaman la brecha tecnológica sino como utilizamos dispositivos y mecanismos que son absolutamente normales y que están incorporados en la vida cotidiana de nuestros chicos y que resultan indescifrables para nuestros docentes de todas manera les cuento que hay varias universidades nacionales que tenemos ya carreras que estamos dictando a través de los celulares yo quiero felicitar al ingeniero Cobos fundamentalmente por el hecho de que la mayoría de las propuestas que él plantea están planteados desde el más sencillo y normal sentido común que es justamente lo que se ha perdido en buena parte de las políticas en nuestro país y en buena parte de las políticas educativas siento que en buena parte de las intervenciones que hemos escuchado hoy surge la problemática incluso lo planteó el ingeniero Cobos de la formación de los formadores cuando hablamos de recursos humanos y demás desafortunadamente en nuestro país hemos visto que el Estado Nacional cuando transfirió las escuelas nacionales las escuelas normales se quedó sin instrumentos para incidir en la política general del país en los últimos años se ha creado el Infod que de alguna manera es un instrumento fuerte y potente pero es superestructural la mayoría de los instrumentos educativos está en las jurisdicciones y en algunas jurisdicciones como en la mía la de la provincia de Santa Fe hemos visto como se ha titularizado a miles de docentes en estadios y canchas de fútbol entonces yo lo que le quiero preguntar al ingeniero Cobos es si él no considera que sería necesario una especie de pacto federal educativo o alguna especie de pacto político con los gobernadores y los responsables de las jurisdicciones justamente porque como él ha planteado muy bien es necesario un cambio en los formadores y en la formación de los formadores y esto desafortunadamente está prácticamente en manos de las jurisdicciones y las provincias pero hay otra cosa que me parece que por ahí puede hacer el sistema universitario no todas las universidades no sé la tuya tienen colegios secundarios dependiendo bueno eso tiene que ser en cuyo están tres el magisterio Martín Zapata universitario central 4 perdón y el liceo agrícola que el liceo agrícola bueno mi hijo es de la última de físico ahora pero es de la última camada de enólogos lamentablemente después se perdieron esos colegios y eran como la nave insignia de la educación entonces yo creo que hay que darle con las universidades es más fácil consensuar una política y decir bueno establezcamos esto como modelo educativo en bachiller en escuelas técnicas en perito mercantil bueno en las áreas tradicionales y que ellos sean el parámetro 1 digamos para que luego vayamos comparando las evaluaciones con respecto a los colegios eso me parece un paso que se podría dar muy fácilmente con todo el apoyo que se le puede dar desde la nación y después obviamente que necesitamos a ver yo no sé ya he perdido el rastro pero el tema de la Coneau y bueno hay que ver también evaluación y acreditación de los institutos de educación superior no universitaria porque están formando a nuestros chicos o sea en principio me acuerdo que surgieron las carreras o la Coneau en medicina e ingeniería por ahí las carreras con riesgo social y todas son con riesgo social la verdad que son todas y más riesgo social que los formadores de futuro que son los colegios y la verdad hay un desmanejo y un clientelismo que ya es alevoso lo que uno se entera en Mendoza que siempre ha sido una provincia más recatada con mayor institucionalidad las cosas que me cuentan de lo que ocurre ahí bueno dejan mucho que desear así que indudablemente que acá tenemos que hacer un gran acuerdo con las provincias y descentralizar todo yo veo una serie de programas enlatados el otro día me quería morir que Patricia me lo mostró los test o encuestas que le hacían a los docentes pero con preguntas pero prácticamente ofensivas yo no me acuerdo cree que los planes sociales son para alimentar vagos pero así puesto como traducen esto bueno y esto llega enlatado y con un montón de programas que yo siempre digo cuando aparece en educación o en cualquier área un programa es porque hay un problema por lo tanto no deja de ser un parche si tenemos programa de lectura es porque no se está enseñando a leer si tenemos programa para matemáticas es porque no se enseña a matemáticas entonces ya tenemos tantos parches en la cámara y cambiamos la cámara que es lo que tenemos que hacer pero indudablemente hace falta un gran acuerdo a través del consejo federal y con los gobernadores muy bien un joven que promete Guillermo Jaino Echeverry gracias por lo de joven también por la promesa no cumplida bueno yo quiero agradecer también la presencia del ingeniero Cobos unirme a quienes lo han hecho y también señalar lo que señalaba el rector en relación al sentido común el problema de educación es un problema de sentido común no es un problema técnico y me parece que eso es central esa posición es importantísima para encarar esta cuestión y creo que el cambio cultural por el cual tanto se preocupaban va a surgir del ejemplo en la medida en que las autoridades den el ejemplo de que este es un problema central marquen las deficiencias y cada uno empieza a ver el problema de la educación en su propia casa esto va a cambiar yo quería señalar un punto específico que mencionó en la exposición y es relacionado con la colaboración de los estudiantes universitarios en la educación ese es un punto central porque contamos ahí con una fuerza muy importante que no ha sido aprovechada yo en su momento busqué sin éxito como tantas cosas pero busqué tratar de interesar a la gente en un programa que tiene Israel en el cual los estudiantes universitarios se encargan de la educación de uno o más chicos en las escuelas supervisan y están en contacto con ese chico y lo llevan hasta el final me parece que ese tipo de servicio social que podrían hacer los universitarios de una manera bien organizada el programa se llama PERAG así que le sugiero mirarlo porque es muy interesante como estructura me parece que eso puede ser muy útil así que creo que eso es central la universidad tiene que mirar la educación la universidad no mira la educación considera que es otra cosa quiere hacer puentes fábricas pero educación no le importa y pasa a lo largo de los años van pasando lo único valioso que tiene el país que es la mente de los chicos que pasan por ahí hay que volver a mirar eso me parece que ese podría ser un tema central para plantear la universidad que se ocupe de la educación que eso haría un favor un bien al país inestimable y me parece que esa es una oportunidad por eso me alegro de esa propuesta y le sugiero que mire un poco esa estructura que es un modelo muy interesante como para imitar yo en su momento lo vi funcionando y creo que sería una tarea muy útil a ver yo creo que fíjese cuando a mi me tocó estudiar teníamos una estructura muy rígida eran materias todas obligatorias por ahí podíamos decidir entre 1, 2, 3 al final de la carrera y nada más ahora hay sistemas de crédito que uno puede ir optando erigiendo el perfil de la carrera en el caso mío ingeniería civil orientación en vía en hidráulica o en construcciones orientaciones más de administración orientación más de cálculo y lo cierto es que me parece que ahí hay que ponerle algún crédito de cumplir una función social pero que sea obligatorio no un voluntariado y si cada uno yo digo si tenemos un millón de chicos y pico fuera del sistema y tenemos un millón 500 mil alumnos en el sistema universitario prácticamente podríamos tener un chico haciendo de tuto para poner un ejemplo pero me parece que es central y a mí me pasó cuando hicimos este plan que venían los chicos inclusive vino un médico me acuerdo que era ya egresado y dice mira yo ya estoy egresado pero la verdad que yo quiero devolverle de alguna manera a la sociedad lo que me doy me parece bien lo que está haciendo así que vengo no sé le doy salud reproductiva y no sé un montón de cosas siempre el consejo a lo mejor de un chico que tiene la oportunidad de estar en la universidad y el otro que no la tiene por ahí hay una mejor relación entonces hay una forma de explicar yo lo veo porque mis hijos le explicaban a lo mejor o daban clases preparaban cuando estaban en la universidad para ganarse unos pesitos al chico en la secundaria y hay un mejor feeling en eso y yo creo que hay que presentarlo yo lo estuve estudiando ahora vamos a presentar estoy afinándolo pero hay que ponerlo en la ley de educación superior te lo unique tú y ahí hay que tiene que ser obligatorio y verdaderamente yo recibía me acuerdo venían un año le pedían los chicos que venían de Francia y después se me llevaban a las criollitas de acá porque se enganchaban todos con las alumnas las alumnas nuestras pero lo cierto es que que en otros países funciona y le hacen hacer un año en países en vía de desarrollo y bueno por qué no hacerlo con nuestro propio país ¿no? el doctor Sanguinetti Don Horacio yo quiero agradecerle también a Gustavo por lo que han dicho y veo que no solo el sentido común lo que él ha expresado sino una vasta experiencia en materia educativa en materia universitaria y quiero decir que mi impresión también lo mío es básicamente experiencia en función directiva es muy parecida de modo que comparto prácticamente todo lo que ha dicho ustedes sobre los padres sobre los docentes sobre la necesidad de la formación docente y todo lo de los padres primero primero de todo los padres no tienen nada que hacer en la escuela como elemento de poder como colaboración sí pero no pueden mandar en la escuela lo que yo quería decir es esto y preguntarle qué le parece hice un esfuerzo grande y tuve una idea y se la he venido transmitiendo a todos los ministros de educación desde hace mucho tiempo el ministerio de educación no tiene función alguna efectiva lo que usted ya lo dijo recién podría ser la dirección de educación dentro del ministerio de economía eso podría ser más razonable pero no merece tener un ministerio donde lo único que puede hacer es asesorar alentar desalentar mandar más dinero reunir el consejo federal que no sé para qué sirve ni qué efecto tiene yo lo integré no había ni resultado de las votaciones se registraba la pregunta es esta el ministerio no debiera ir implementando en cada ciudad importante capital de provincia o rosario que lo es tan importante que es ciudad tan importante de la cual mi familia proviene exactamente si no debiera ir formando en cada una de esas ciudades un colegio digamos un colegio secundario aparte de la universidad que es autónoma celosa no se va a poder meter pero un colegio que dependa de la universidad que dependa del ministerio y entonces eso sirva como efecto dominó como efecto como ejemplario para dar una idea de lo que se aspira nosotros hicimos algo así muy modestamente en Ushuaia el colegio nacional de Ushuaia que se hizo sobre la base del colegio nacional de Buenos Aires todo extraoficial es un colegio privado pues se llama colegio nacional lo que está recontra prohibido pero bueno no importó lo cierto que tuvimos gran apoyo y ese colegio de excelencia en los límites que se pudo hasta latín se enseñaba el mismo plan de estudios del colegio significó un avance muy alto en toda la educación de Ushuaia porque todos los profesores querían enseñar ahí todos los alumnos querían ir ahí y en definitiva todas las demás escuelas o colegios hablo de colegios secundarios por ahora tuvieron que crecer un poco para no despoblarse qué le parece esa idea lo que pasa que a ver le van a decir que está discriminando que claro lo van a hacer con todas las pompas todos van a querer ir ahí va a tener que tomar examen va a ser restrictivo yo digo por eso el tema de la universidad que evidentemente tiene infraestructura ya tiene una tradición me parece que es lo más lo más factible ahora tiene que estar el Ministerio de Educación pero velando por la calidad educativa y por distribuir con equidad bueno el conocimiento y exigiendo si es lo que tiene que hacer y cumplir a ver nosotros formamos parte de un país queremos que la educación más allá de las características regionales que puedan tener el nivel sobre todo en un contexto internacionalizado con acuerdos de ciudadanos el Mercosur y no sé cuántos bueno tenemos que velar y eso es lo único que puede unificar la nación pero que se deje de hacer programa que se deje trabajo de consultoría y que tome la rienda de la calidad y el Consejo Federal lo tiene que liderar pero lo que decía ahí Mayorana con el tema de unificando criterios y velando por la formación de los institutos superiores para que sean de verdadera calidad y estableciendo pautas de acreditación de esos institutos superiores también no universitarios muy bien gracias señor López gracias bueno buenas tardes siempre es mucho más placentero estar acá hablando de educación y no pensando cómo uno va a hacer para que no le encaje en el mote de buitre ¿no? pero reconozco lo que decía el ingeniero Porto nos pasa a todos yo integro la comisión de educación del parlatino y con cada viaje vengo desolada porque uno ve que hacen nada más que lo que nosotros hicimos como están haciendo en Perú con los colegios estos como la excelencia los mejores alumnos los más pobres pero están como en unos sistemas de internato y la verdad que uno ve que han tomado el camino de la excelencia no de la del dinero sino la del esfuerzo y la educación en Medellín que se pone en el orgullo de innovar etcétera etcétera pero como se mencionaba el testimonio que tiene que dar UNEM a mí me gustaría compartir con ustedes y es ahí donde yo voy a insistir porque me impresiona que a 30 años de democracia no tengamos ciudadanos ¿no? ¿qué ha pasado con la educación para que tengamos tal grado de violencia de confrontación de adoctrinamiento y no quiero ofender a nadie pero yo siempre digo fui alfabetizada evita me ama pero me cuida y mi generación se hizo montonera de modo que no es menor la responsabilidad del adoctrinamiento futuro y siempre cuando escucho los temas de educación estos temas no aparecen ¿no? entonces la pregunta es ¿para qué se educa? es decir estamos educando ciudadanos los derechos humanos todas las sociedades que han pasado del autoritarismo a la democracia se han preguntado ¿qué es educar en derechos humanos? y no es otra cosa que educar para la paz y para la ciudadanía y eso está ausente de nuestro debate pareciera ser a mí me terminan de descalificar en un debate político por espiritual entonces quiere decir que uno puede insultar puede todo eso sí es meritorio pero dice usted con ese tonito y ese discurso espiritual el discurso espiritual es hablar de derechos humanos y entonces el otro tema fundamental también porque hablamos de cambios culturales y es el tema de la televisión de los medios se demoniza los medios se pelea contra los medios pero yo no veo a nadie que persuada que los convoquen son padres de hijos es decir hay que persuadirlos los públicos ya sabemos lo que ha pasado con los públicos y confiemos que va a ser porque eso es un instrumento fenomenal no para las personas no para el gobernante sino para todo esto que hemos estado hablando acá entonces bueno agregar un poco ese va a ser mi insistencia en un en si se trata de dar testimonio gracias ingeniero gracias por este compromiso el doctor gracias 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 por el segundo nombre verdadero bueno he escuchado con con mucha atención y he rescatado algunas frases y algunos conceptos muy alentadores en su exposición ingeniero me encantó volver a escuchar la palabra exigencia obligatoriedad y central es una exposición de un candidato a presidente que considera que la educación es un tema central y en un momento dado dijo que escucharía o recibiría alguna sugerencia así que yo audazmente me voy a permitir le da dar una sugerencia los que ya somos algo mayores por no decir viejitos hemos visto una enorme transformación en esta sociedad cuando yo era chico y comparándolo un poco arbitrariamente con un vehículo era un vehículo que avanzaba con dos luces encendidas en realidad uno de los focos estaba más prendido que el otro un foco decía derechos y estaba poco prendido y el otro decía obligaciones y estaba muy encendido esta suciedad caminando muchas décadas fue apagando el foco de las obligaciones hasta tenerlo prácticamente apagado y fue creciendo en luminosidad hasta consumir toda la batería el foco que dice derechos y es por eso por ejemplo que todos podemos ver por qué los padres son como son los padres son como son porque piensan que sus niños desprotegidos y merecedores de todos los derechos están apretados por obligaciones que no corresponden de sus maestros que les ponen sus maestros ergo esto lo vemos en muchos aspectos de la sociedad el cambio cultural tiene que ser reposicionar el concepto claro y prístino que cualquier persona sensata tiene de que es imposible tener derechos si uno a la vez no tiene una estructura de obligaciones para poder tener esos derechos y ya corto ya corto yo espero que esta conferencia suya sea profundamente importante dentro del seno del grupo de políticos con los que usted está relacionado y me parece a mí que debería ser compartido por todos nosotros y compartido por todos nosotros porque el respaldo al maestro es una obligación de los padres para con sus hijos cuando un padre respalda a su maestro respalda el futuro de su hijo y después va a tener un mejor hijo y no un peor hijo si solo respalda los derechos de sus nenes gracias muchas gracias vamos a ir cerrando porque ya hemos abusado durante una hora y media de la paciencia y a buena disposición diputado de modo que si quiere usted decir unas últimas palabras no verdaderamente muy agradecido de tener esta oportunidad cerebro espero que haya bastantes coincidencias más allá de algunas cuestiones que seguramente pueden variar en la forma de implementar pero de implementación pero la verdad que considero a la educación como como el eje de las políticas sociales como bien le decía a Porto y me parece que tenemos un desafío muy grande por delante y está en tomarlo esto en serio pero en serio en serio y bueno no va a ser fácil nada de sencillo en este país pero estoy convencido que si damos el puntapié inicial vamos a poder recuperar esa educación que supimos tener adecuada obviamente a la realidad a la tecnología pero hay que distinguir entre formación e información que la tecnología nos informa pero la formación es otra cosa así que con este anhelo con este deseo valoro mucho todo lo que ustedes hacen día a día y seguramente va a ser un lugar de apoyo en el cual uno podrá venir al menos a hacer catarse de las cosas que le irán costando implementarse que el día de mañana la sociedad nos da esta responsabilidad así que muchas gracias queremos agradecer al público es como una antología esto lo que le ofrecemos a usted es lo mejor que tenemos por la presencia de esta tarde y el entusiasmo y adhesión que han mostrado de tal manera la adhesión a sus palabras en el caso de Sanguinetti que ya se proponía como parte de la fórmula me parecía ¿cierto? queremos también agradecerle a usted ingeniero la disposición buena voluntad con que nos ha acompañado a Patricia Jiménez y a Luis Preti ¿cierto? ella ha hablado él en silencio no ha participado pero están acompañados hasta acá y ahora que veo ese cartel suyo me acuerdo de la teoría de Pitágoras que dice que en el nombre de las personas está el destino y Julio César es un nombre imperante de modo que algo sugiere muchísimas gracias bueno gracias